El personaje de Ghost Girl está a unos días de aparecer, así que hoy veremos las cartas que posiblemente traiga en la siguiente caja. Familia, bienvenidos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Primero que nada, muchos ya me han preguntado en los directos cuándo creo que vaya a salir la siguiente caja. Yo creo que va a ser el día 25, ojito, no hay nada confirmado. Es puramente teoría mía y que el anuncio oficial seguramente lo tendremos por ahí del lunes. Muy probablemente después del mantenimiento. Entonces ya ahí sabríamos, ya sea por filtraciones o por noticias, todo lo que va a traer la siguiente caja. Y ahora sí nos pasamos a lo que son las cartas de Ghost Girl. Como saben, ya tenemos dos cartas confirmadas para el evento. Si quieren ver lo que hacen y el diseño que tendrá el personaje, el diseño oficial, les dejaré dicho video en la descripción. Ahora sí, pasémonos a las cartas que no sabemos dónde nos lo vayan a dar, pero que son probables a salir, que deberían estar saliendo. Ya que, o ya sea que son muy emblemáticas de ella, o que son necesarias para el arquetipo. Pero bueno, antes de empezar con el monstruo Insignia, les recuerdo que si les gusta ese tipo de videos, noticias, filtraciones, no olviden suscribirse al canal. Alrededor de un 40% no está suscrito y apoya muchísimo nada más con eso. Ya saben, cuando lleguemos a los 45 mil suscriptores, vamos a estar sorteando unos cuantos premios de Konami. Ahora sí, primera carta, la carta Insignia como dije. Altergeist Prime Banshee. Es un Link 3, creo que es el único Link 3 que hay del arquetipo, y que necesita por lo menos dos monstruos Altergeist. Durante la Main Phase, efecto rápido, podemos sacrificar otro monstruo Altergeist e invocar de modo especial desde el deck un monstruo Altergeist a una zona a la que apunte esta carta. Sacrificamos uno por otro, simplemente. Si esa carta es mandada del campo al cementerio, puedes seleccionar una carta Altergeist en tu cementerio, añádela a tu mano. Ojito, recuerden que si la usas como material de enlace, podrá activar este efecto. Así que, está decente. Digo, obviamente, lo de sacrificar para sacar otro es como un uno por uno, pero podrá sacar algo que tenga buen efecto, ya sea para invocar otro monstruo, por ejemplo, o revivir un monstruo del cementerio. Y ya con eso sería de gratis esa invocación. Entonces sí, está decente. Como saben, ya Konami ha puesto los monstruos insignia por su vida de nivel, pero tal vez quieran poner este dentro de la caja. No creo que sea la insignia de la caja, yo creo que va a ser algún monstruo de Playmaker, pero sí podría estar por ahí, sí podría ser una carta URSR de la caja. Ya que estamos con los links, y una vez pasémonos al otro link que yo creo que sí debería de salir. Necesitas dos monstruos Altergeist, el Kidolga, y dice que cuando otro monstruo Altergeist que controlas inflige daño de batalla a tu adversario, podemos seleccionar un monstruo en su cementerio e invocarlo de modo especial a una de tus zonas a la que apunte esta carta. Pero este no podrá declarar ataques, al menos que esta carta ya haya atacado. Y cuando esta carta es destruida, puedes seleccionar una carta Altergeist en tu cementerio y añadirla a la mano. Si fijan, la diferencia del otro es que tiene que ser destruida para poder añadirla a la mano, entonces no es tan wow. Y lo de revivir, pues, más o menos. Lo bueno es que no niega el efecto, entonces si tiene un efecto al caer el monstruo, podrías usarlo. Pero sí, esta sí la puedo ver, ya sea como una SR por su vida de nivel, o una carta RN de caja. Y bueno, también iba a mencionar este monstruo Link 4, que es más que nada para hacer OTKs, pero tal vez se lo quieran guardar para un siguiente evento, incluso, que sea la UR de farmeo. Nos pasamos a los monstruos de efecto. Dereciadamente hay muchas cartas que hacen juego con el deck, entonces no creo que salgan todas. Pero bueno, la más famosa es el Multifaker, Multiengaño. Esta es la carta que todo el mundo dice que si sale, tendría que estar ya sea limitada, o que salga por su vida de nivel, que nada más den una sola copia. Si recuerdan, todos los personajes de Brains tienen alguna carta que siempre nada más dan una sola copia, como por ejemplo la de la Strikstar, nada más hay un solo campo. Dolborner también nada más tiene una sola copia de Gacela y una sola copia de la carta de trampa, y así con varios personajes. Entonces, es posible que esta sea esa carta, pero esperemos que sí den más, porque como dije, es la que da juego. Dice, si se activa una carta de trampa, excepto durante el damage, se puede invocar de manera especial. Y si es invocada de manera especial, podemos invocar otro monstruo Altergeist desde el deck en posición de defensa, excepto este mismo. Igual, el Link 3 podría sacarlo simplemente, para así sacar dos monstruos. Entonces, este es el que puede hacer jugada con el 3. Y también que hay otra carta que cuando se coloca luego, luego, por un efecto, también puede ser activada luego, luego. Entonces, aunque la tengamos en la mano, podemos invocar a esta. Vale, lo único negativo de este es que nos restringe a que solamente vamos a poder invocar de modo especial Altergeist. Y bueno, hay otras dos cartas que también dan jugabilidad, que son la Melubusca. ¿Melebusca? No, no sé cómo se diga. Igual, te busca otra carta, pero siento que es muy buena como para que salga en estos momentos. Siento que las que dan jugabilidad, a lo mucho darán dos cartas de ellas. Entonces, yo creo que entre las dos que nos quedan, esta sería la ideal. La menos poderosa. Esta es un estilo microcoder, que si usamos un Altergeist para ser un monstruo de enlace, esta también se puede usar desde la mano. Y también, si es invocado un monstruo Altergeist de enlace, cuando esta carta está en el cementerio, podemos añadir esta carta de regreso a la mano. Entonces, se está reciclando por sí solo, te puede dar mucha jugabilidad de esta carta. Pasémonos a otras cartas no tan buenas. Pixel, puedes sacrificar esta carta. Excavamos tres cartas de la parte superior del deck y añadimos una carta Altergeist de las excavadas. Las demás se mandan al cementerio. Ojo, no lo hemos visto, pero las cartas de trampa pueden activar efectos desde el cementerio precisamente. Continuamos con la Hand Trap, que tal vez pueda ser decente. Si un monstruo de adversario declara un ataque y controlamos una carta Altergeist, podemos invocar esta carta de modo especial desde la mano. Y si lo hacemos, negamos el ataque. Si es invocado de modo especial, puedes seleccionar una carta boca arriba que controle tu adversario. Mientras esa carta y este monstruo estén boca arriba, niega los efectos de dicha carta. Entonces, podría estar interesante, ¿eh? Y pues tener cartas Altergeist boca arriba puede ser un monstruo o puede ser una carta de trampa, de las continuas. Así que está decente, pero sí la veo que pueda salir. Si le preocupa a Konami de que, como es una carta defensiva, de que se hagan lento los duelos, podría dar menos copias por su vida de nivel. Podría dar nada más una o dos copias. Nos pasamos al Fija Alert, el Fíjate. Si un monstruo de enlace Altergeist es invocado, podemos seleccionar otro monstruo de enlace en el campo. Ojo, no dice de qué lado, puede ser del oponente también. Invocamos esta carta de modo especial a una zona a la que apunte dicho objetivo. Entonces, si es del oponente, tendrá que estar apuntando a una zona de nosotros. Y además, por el resto del turno, ese monstruo también se trata como un monstruo Altergeist. Esto podría estar interesante. Aparte de darte una invocación extra, podrías convertir a un oponente a Altergeist y ya sea usarlo de alguna manera. Entonces, es una carta que te puede dar jugabilidad contra ciertos decks. Así que, eso sí la pueden poner ya sea por su vida de nivel o como carta RN de la caja. Y el último monstruo es el búho, que tiene un efecto rápido de devolver a la mano otra carta de Altergeist que controlemos para también devolver a la mano una carta del adversario. Y si esta carta es mandada del campo al cementerio, podemos regresar a la mano una carta de trampa Altergeist. Es decir, si lo usas para un link, ya podemos regresar a otra trampa. Vale, pasémonos a las trampas. Esta es una carta también muy importante que sentimos que tiene que salir para que dé jugabilidad. Es una carta de trampa continua. Si esta carta fue colocada por el efecto de una carta Altergeist, se puede activar en el mismo turno que fue colocada. Entonces, eso te podría dar la jugabilidad con el Multifaker. Y cuando es activada, se manda un monstruo Altergeist al cementerio. Cuando tu adversario activa una carta de trampa, excepto durante el damage, podemos mandar al cementerio un monstruo Altergeist de la mano para negar dicho efecto. Y si lo hacemos, destruir la carta. Entonces, es un negador de trampas. Y bueno, también hay otras cartas que niegan efectos de monstruos, por ejemplo, como el Protocol. Pero sentimos que son muy poderosas y por eso no las vamos a ver ahorita. De todas maneras, para que sepan que existen cartas muy, muy buenas. Que digo, al final, con alguien podría sacar dichas cartas, pero una sola copia por su edad de nivel. En la última carta, Tolerancia a Fallos. Y otra u otras cartas que controlemos son destruidas por el efecto de una carta al adversario. Podemos invocar de modo especial, desde la mano, un monstruo Altergeist. También podemos desterrar esta carta en el cementerio para seleccionar un monstruo Altergeist en el cementerio y añadirlo a la mano. Esta es una de las cartas que siento que son las más débiles. También existen otras cartas que son muy nuevas en el TCG o CG. Pero ya pasó el tiempo, o sea, ya podrían salir efectivamente. De hecho, iba a mencionar este monstruo junto con una carta de trampa que revive. Pero siento que ya mencionamos muchas cartas, por lo tanto, no creo que saquen tantas. Así que yo creo que se podrían guardar dichas cartas nuevas para eventos futuros o una siguiente CAG. Pero bueno, digan ustedes que opinan en los comentarios. ¿Cuáles cartas creen que vayan a sacar con este nuevo personaje? Por mi parte, eso era todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerden dejar el like si les gustó y nos vemos en la próxima. Bye! Chau!